Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Información que siempre no, que él no fue. Eso fue lo que le dijeron las autoridades capitalinas luego de detener a un hombre que era inocente por el asalto a una joyería. Ve a usted. Han pasado casi cinco meses desde que se cometió este asalto a una joyería en Plaza Galerías. Pero las investigaciones sobre este caso que lleva la Procuraduría Capitalina tuvieron un error. Las autoridades detuvieron y encarcelaron por ese atraco a un hombre que nada tuvo que ver en el asunto. Él es Ricardo Ruiz Mora. Es un exreo apodado El Nariz que ha estado cuatro veces encerrado en distintos penales capitalinos acusado de delitos como robo y lesiones. En febrero pasado, la Procuraduría Capitalina lo encerró de nueva cuenta ahora acusado de ser este hombre que el día del asalto en Plaza Galerías llevaba una máscara y capa. La Procuraduría es quien consigna a esta persona derivado de testimoniales que obran en la averiguación previa de que esta persona había participado en este robo. Con estos testimonios, el hombre fue encerrado en el reclusorio norte acusado de nueva cuenta del delito de robo en pandilla. Pero entonces las autoridades descubrieron que estaban equivocadas. Su abogado mostró este documento en el que el sistema penitenciario revela que Ricardo Ruiz Mora no pudo cometer ese asalto pues aquella noche él estaba preso por otro robo. De hecho, el documento establece que salió de la cárcel 20 días después de que se perpetró el atraco en Plaza Galerías. Y es ante la autoridad jurisdiccional que ofrece esta documental que estuvo él privado de la libertad cuando había sucedido este hecho. Inmediatamente ordené al Ministerio Público adscrito que verificara la autenticidad de este documento. Es auténtico e incluso tan es así que no apelamos la decisión del juez. Tras esa falsa acusación, el hombre fue liberado. Aunque tres de estos ladrones supuestamente ya están presos en penales mexiquenses, las autoridades ahora analizan las acusaciones para no cometer un error similar. Informó Carlos Cimés. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.